En esta noche, la vida es completa En este segundo, la vida es muy rica Ay, ay, algo me te rijo del llave Ay, ay, algo me te rijo 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 Sito, la vida es buena ¿Cómo te rijo este overwhelm? Sito seriente, mi amor tú Ay, algo me te rijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!